Bienvenidos a nuestra primera clase. En este encuentro, el objetivo principal es comprender los conceptos básicos de la educación vial. Normativas, conducción responsable, siniestros y accidentes. Los temas propuestos están avalados por el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Comenzamos haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve la educación vial en nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene para la sociedad? ¿Qué aspectos debemos tener presentes en la vía pública? Hablaremos sobre los conceptos claves de la educación vial, la seguridad vial y la conducción responsable. La Ley de Educación 23.348 hace referencia a la educación vial. En su artículo 2, dice que es la adquisición de hábitos que permite a las personas orientar su comportamiento a normas, reglas y principios del tránsito vigente. Podemos decir que la forma en que nos conducimos es una construcción cultural, que se transmite de generación en generación. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 promueve la difusión y aplicación permanente de medidas para prevenir accidentes. Algunos autores dicen que la educación vial es parte de la educación integral y que no se limita al conocimiento de normas o señales viales. Su objetivo es lograr un comportamiento vial seguro por convencimiento, no por temor a la infracción. Entonces, la educación vial promueve, en el plano teórico, el conocimiento de señales y normas de la vía pública y el desarrollo de habilidades y destrezas. En el plano humano, favorece el desarrollo de hábitos y conductas positivas de comportamiento en la vía pública, valores comunitarios, solidaridad con los demás y el medio ambiente, obedeciendo las normas de tránsito. Resumiendo, la educación vial nos enseña cómo, por dónde podemos y debemos circular como conductores, peatones, pasajeros y o acompañantes. Es importante entender que la vía pública es el espacio construido y mantenido por el Estado, donde transitan los ciudadanos a pie o en vehículo, debiendo recibir la seguridad necesaria a través de medidas tomadas por la autoridad competente. El aporte de cada uno de nosotros, como integrantes de una sociedad, para disminuir los siniestros viales, es la conducción responsable, a través del respeto a la normativa vial. Evitar y prevenir riesgos es nuestra responsabilidad. ¿Sabías que nuestra provincia ocupa los primeros puestos en la Estadística Nacional de Siniestros de Tránsito? Por eso, es importante no sólo conocer y respetar las normas de tránsito, sino cumplirlas a conciencia. En este sentido, la educación vial nos prepara para mantener una convivencia segura, aprendiendo cómo comportarnos en cualquier situación de tránsito. La circulación existente no es un fenómeno natural, sino una construcción social e histórica. ¿Cuál es la diferencia entre siniestro y accidente? ¿Cuál es el término correcto? ¿Qué implica un accidente y qué un siniestro? Por eso, accidente es siempre un suceso eventual y, a su vez, un hecho eventual es un hecho casual, sea fortuito, que ocurre por casualidad o por azar. Por eso, hablar de accidente automovilístico es hacer remisión a una conducta involuntaria. Ejemplo de accidente inevitable, un auto con la verificación técnica vehicular al día rompe imprevistamente un caño de freno y este hecho provoca una colisión. El conductor no lo pudo evitar. Siniestro es un conjunto de situaciones que hacen que, aún conociendo las normas, un individuo o una sociedad deciden ignorarlas. No importa a quién ni qué se afecte provocando ausencia de solidaridad con el otro. Ejemplo de siniestro, un auto que tiene la verificación técnica vehicular vencida rompe imprevistamente un caño de freno y este hecho provoca una colisión. El conductor lo pudo evitar. Cada año, cientos de personas pierden la vida o sufren traumatismos en nuestra provincia. Muchas familias quedan destrozadas por la pérdida de un ser querido. Cualquier esfuerzo resulta insignificante si no advertimos que el cuidado de la vida asociada a la seguridad vial es responsabilidad tanto del gobierno como de la sociedad. Por eso, debemos tomar conciencia de que conducir de manera responsable ayudaría a mejorar este problema. Tomar decisiones incorrectas impacta en la vida personal o social. La prudencia, la concientización y la actitud responsable podría disminuir la cantidad de siniestros viales. Recomendamos realizar las lecturas de la infoteca. Por cualquier consulta, contamos con un sistema de tutoría. Hasta la clase que viene. Y recuerde siempre, responsabilidad al volante.